¿Sabías que puedes transformar las cosas aburridas en divertidas? ¿Has considerado cómo el enfoque puede cambiar nuestra percepción? Yo, por ejemplo, he decidido convertir los miércoles en un día especial para enfrentar todas esas tareas tediosas que suelen acumularse. Sorprendentemente, los miércoles se han transformado en un día divertido. Al ser consciente de que es el día para abordar estas tareas y al ponerlas en automático, logro superar la procrastinación. Al final, sentir que he completado lo que he estado posponiendo me llena de satisfacción. Me encanta la siguiente cita de Wayne Dyer que dice así Cuando cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Esta cita resalta la influencia de nuestra perspectiva en cómo experimentamos la vida. Al cambiar nuestra mentalidad podemos encontrar alegría, incluso en las situaciones menos emocionantes. Te invito a compartir mi reflexión con aquellos que crees que necesitan un impulso y, por cierto, en octubre comienza la quinta edición de la comunidad Revenue Nomads. En este espacio no solo crecerás personal y profesionalmente junto a más de 110 personas increíbles, sino que también aprenderás una profesión de futuro.